¡No, nos matéis! ¡No nos disparéis, por favor! Os tenemos que matar porque os habéis portado muy mal. No, no nos hemos portado mal, solo queríamos llevar a las ovejas a su rebaño. Es verdad. No hemos hecho nada malo. Y ahora tenemos que matar. ¿Por qué? Por favor, no nos matéis. Queremos estar con nuestra familia y amigos. ¿Ya habéis tenido suficiente tiempo con vuestras familias? ¡No! Por favor, alguien nos ayude. No, eh, ¿qué? Tenemos que matar sí o sí. ¡No! Y no hay nadie que os ayude acá. No podemos ser vuestros amigos o ayudaros en donde viváis vosotros. Bueno... A lo mejor sí, pero tenéis que entrenarme mucho también. Bueno, intentaremos hacer todo lo posible. Vale, pero necesitamos solamente dos personas, así que tenemos que matar a uno. Chicos, por favor, dejad que yo muera. Vosotros podéis ir a su casa a intentar cuidarles y no tener la oportunidad de poder morir. No, tú no mueras. Pero no quiero que os vayáis vosotros. Ni yo tampoco. Entonces... Primero vamos a dar entrenamiento. Y si vemos que no sois muy buenos, vamos a matar a uno. O matar a todos. Lo intentaremos. ¡Adiós!